Tres agentes de la DNCD que participaron en los allanamientos contra los holandeses. Hubo uno que en la prisa no verificó si había cámaras en la habitación donde estaba y se ve al policía guardando dinero, fajo de billetes, de dólares, debajo del chaleco. Era la brisa. No, brisa. Eso lo colocó debajo del chaleco en la habitación. El aire acondicionado. Oye, lo que no le cabía lo forzaba dentro del chaleco. Esa brisa naba muy fuerte. Ay, caramba. Mencionábamos en la pausa que hoy... ¿Y entonces cómo? ¿Fue otro compañero que lo grabó entonces? No, 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 que había cámaras en la residencia. Fue una cámara que estaba arriba en el techo y él no se percató de que había una cámara. Con la ambición de los cuartos, no se dio cuenta de nada. Y entonces, así fue que tan fácilmente lo descubrieron. Y fueron tres los que participaron e inmediatamente la DNCD lo desvinculó. Ah, por aquí está la suerte. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Apresuradamente. Debajo del chaleco. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí.